Estas son las condiciones climáticas para hoy miércoles 11 de octubre del año 2023. Desde el Observatorio de Fenómeros Naturales o FENAL les damos a conocer a ustedes las condiciones. Para el día de hoy se mantiene la circulación de la onda tropical número 30 sobre la parte del territorio de Guatemala hacia el Pacífico Oeste. Mientras que tenemos para el día jueves, viernes y sábado la circulación de este sistema de onda tropical sobre la parte del Pacífico Oeste de México. Y tenemos un nuevo frente frío que estará a partir del día viernes descendiendo de la parte del centro de México hacia el Golfo de México para el día sábado el cual estará acercándose muy cerca de la península de Yucatán. Mientras tanto el huracán Lidia con categoría número 4 está ingresando en este momento sobre la parte de México. Y sobre la parte del territorio de Centroamérica tenemos la circulación de la onda tropical número 30 con mayor efecto sobre la zona del territorio de Honduras hacia el territorio de Guatemala. El frente frío número 4 sigue desplazándose hacia el noreste de la Florida. Mientras que para el día de hoy mantenemos la localización de un sistema de baja presión cerca del Golfo de México. Y tenemos otra onda tropical que viene circulando desde el Atlántico con una probabilidad de un 80% de desarrollo ciclónico. Mientras que Lidia está ingresando sobre la parte del territorio mexicano en la costa oeste. Y para el mediodía de hoy miércoles hacia las 12 de la noche estará degradándose a una depresión tropical dentro del territorio mexicano. Para nuestro territorio mantenemos pues la presencia de un sistema de baja presión que estará generando algunas condiciones de lluvia en el transcurso de la mañana hasta en horas de la tarde. Mientras que la onda tropical número 30 está localizada frente a las costas de México y la zona de Guatemala. Otra onda tropical combinándose con una baja presión de 1010 milibares tiene la posibilidad de un desarrollo ciclónico desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Las posibilidades de lluvia para nuestro territorio se mantienen que en horas de la mañana la zona del Caribe como también la región central hasta el mediodía tendrán efectos de lluvias que podrán estarse presentando. Mientras que en horas del mediodía a 100 horas de la tarde la región central hacia el Pacífico tendremos condiciones de lluvia combinándose siempre con algunas posibles descargas eléctricas ocasionales. Las temperaturas mínimas esperadas para el Pacífico 23-25, región central 19-25, triángulo minero 21-24 y caribe de 23 a 27 grados celsius. Mientras que las temperaturas máximas esperadas para el Pacífico de 29 a 31, región central 26-32, triángulo minero 30-34 y el Caribe de 31 a 35 grados celsius. Las velocidades de viento promedio para la región del Pacífico de 16 a 26 kilómetros por hora, mientras que en la región central el promedio está entre 16 a 32, siendo los más fuertes desde Estelí, Madrid, Nueva Segovia, Minotega, Matagalpa y Huaco. La región del Caribe se mantiene con velocidades de viento en ráfagas de 20 a 36 kilómetros por hora y la rada de 17 a 21 kilómetros.